Como compañero jugador de fútbol, no hubieses tenido una buena convivencia de vestuario con Riquelme. ¿Yo? Sí, vos. Es posible. Es posible. Sí, claro. No te comes ni una vos. No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gustan los tipos que te miran medio ahí. Yo respeto a todos. Es Riquelme este, ¿eh? No, no me importa. Es Riquelme, yo jugué con Maradona, que es mucho mejor, lejos, el del mundo, el mejor del mundo. Jugué con Maradona y jamás me hizo así. No, vení y me decía, vos sos el mejor central, ¿eh? Mirá que este 9 lo conozco, este te lo comes. Dale que sos un monstruo, sos el mejor.